En el municipio de Sonzón se avanza con la construcción de su política municipal de juventud. Teniendo en cuenta que es de vital importancia que los jóvenes participen en la vida política de una manera activa, la política pública de juventud establece la garantía de los derechos de los jóvenes y su papel como ciudadanos de participar en la toma de decisiones en las agendas políticas, sociales, económicas y culturales. Desde el año pasado venimos haciendo un estudio, venimos trabajando de la mano de la gobernación y del municipio para poder lograr hacer una política que realmente sea viable para todo nuestro municipio, no solamente acá en la zona fría, sino también tener en cuenta toda la zona del Magdalena Medio. Para poder tener en cuenta toda la comunidad juvenil, tenemos que mirar que no solamente deben estar en esa mesa todos nuestros secretarios de despacho, todas las personas que ya son líderes en el tema juvenil, sino que también hemos invitado jóvenes que están dispuestos a aportar, apoyarnos y tenemos que realizar diferentes actividades para poder llevar a cabo todo ese plan que tenemos. Entonces hemos invitado a una gran cantidad de personas para que nos empecemos a comprometer un poco más con ese tema. Se espera que para antes de finalizar el presente año en el municipio de Sonzón se cuente con esta política pública, al igual que con el plan de juventud. Es un poco grande la meta, vamos a tratar de hacer, digamos, todo lo que esté a nuestro alcance porque en realidad no es hacerlo de una manera muy rápida, sino de una manera consciente y que quede algo, pues un producto que realmente en un futuro nos vaya a servir bastante a todos. En el momento que llego a la coordinación de juventud, me alio mucho con todos los coordinadores de juventud del oriente y todos estamos en ese mismo proceso desde el año pasado. Entonces con la experiencia que ellos tienen, los que ya la están aplicando, los que ya tienen un plan de juventud son los que nos están ayudando también y asesorando para que el municipio tenga una buena política. De igual forma se adelantan una serie de gestiones a través de las cuales se buscan fortalecer los diferentes programas de juventud a nivel regional. Desde el año pasado redactamos un proyecto que va a servir, digamos, de apoyo para todos los coordinadores de juventud del oriente antioqueño. Se llama Joven Escuela, estamos esperando a esa aprobación y va a traer, digamos, nuevos recursos a cada una de las oficinas de juventud.